Voceros de algunos gremios fijaron su posición frente a este planteamiento. El sector agrícola se mostró en contra de esa posibilidad. Para los agricultores sería un error grabar toda la canasta familiar con IVA. Pero pensar en ponerle 19% a los huevos con tomate y cebolla al desayuno, al arroz con pollo al almuerzo y al pescado y las verduras a la comida, todos los días, en cada momento que los colombianos accedan a la alimentación, me parece que tiene un gran contrasentido. Le hacen una petición al Congreso. Es muy desafortunada y yo desde aquí le hago un llamado al Congreso de la República para que si el presidente Duque y su gobierno llevan grabarle el IVA, la canasta básica a los colombianos no apoyen esta medida. Aseguran que el IVA a toda la canasta familiar generaría mayor inequidad. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ese dinero efectivamente se le va a quitar a las personas de más bajos recursos.